Tiene el uso de la voz por tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad a este cargo. Adelante. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes, diputados, diputadas. ¿Por qué soy la persona idónea para ocupar el cargo? Bueno, porque considero que tengo la experiencia y la preparación suficiente para dignamente ocupar este cargo. Me explico. Yo crecí de la Universidad Autónoma de Querétaro, soy licenciado en Derecho. Después de un proceso de selección a nivel nacional, en el 2001, ingresé al Servicio de Administración Tributaria. Ahí ocupé diversos cargos, del 2001 hasta enero de 2018. Es decir, casi durante 17 años, mi preparación profesional fue en el Servicio de Administración Tributaria. Ocupé los cargos de notificador ejecutor, abogado de resoluciones, jefe de departamento de lo contencioso, jefe de departamento de asuntos penales, y así como su administrador jurídico, aquí en la ciudad de Chetumal, en lo que antes era la Administración Desconcentrada Jurídica de Quintana Roo II. Posteriormente, al derivado de la creación e inicio de funciones del tribunal, gracias a la invitación que me hizo el magistrado Alfredo Cuellar Labarte, ingresé a la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa, en el que ocupé el cargo de secretario de sala. Ahí me encargaba de la instrucción de los juicios contenciosos y de la elaboración de las sentencias, en materia fiscal, administrativa y de responsabilidades de servidores públicos. Posteriormente, el magistrado, al ser nombrado presidente del tribunal, pues me designa como secretario para ponencia del pleno. Ahí lo he estado apoyando en la resolución de las sentencias en segunda instancia, en materia precisamente de administrativa, fiscal y de responsabilidades de servidores públicos. En cuanto a mi preparación, bueno, tengo la especialidad en Derecho Fiscal, la maestría en Derecho Fiscal y he cursado diferentes cursos en materia administrativa, fiscal y de servidores públicos que han sido impartidos por el Servicio de Administración Tributaria, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como la Contraloría del Estado. Actualmente terminé y cursé el curso básico de secretarios, que fue impartido por la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, que fue impartido por jueces y magistrados de distrito. Finalmente, quiero señalar que durante mi trabajo en el Servicio de Administración Tributaria y en el Tribunal de Justicia Administrativa, he trabajado honestamente, de manera transparente y apegado a Derecho. Por eso considero que tengo las razones suficientes para ocupar el cargo, ya que cumplo con los requisitos y he tenido la preparación suficiente para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros diputados. Alguien que desea hacer alguna observación, tiene la palabra. Yo quiero preguntarle si me pudiera mencionar algún supuesto en el que todo servidor público pudiera estar impedido para intervenir o conocer algún procedimiento administrativo. En cuanto a juicio de seguridad, bueno, tener, haber participado en ello como abogado o tener alguna relación directa de amistad o de parentesco, ¿no?, con alguno de los promoventes o de los justiciables que interpongan el juicio contencioso. En ese caso, pues uno tiene que excusarse conforme a Derecho y ya la calificará. En este caso, los magistrados en pleno califican la excusa, ¿no?, ya determinan cuando uno debe dejar de conocer del juicio. Del caso. Ok. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, pues creo que eso es cuanto. Muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias. Gracias. Con permiso. Por acompañarnos. Muy buenas.